Hola, hola mi gente de Docomundo RD, aquí Alejandro de León dándote una información sobre el poderoso tifón LAN que se aproxima precisamente este domingo a Japón, donde ha traído fuertes lluvias y riesgo de corrimientos de tierra que están marcando la jornada electoral en el país asiático, en este domingo hay elecciones en Japón, el tifón muy grande y muy fuerte podría tocar tierra en la costa del pacífico de la isla Hoshu, donde se asienta Tokio, a primera hora del lunes, según informó la agencia meteorológica de Japón. En el sur de Japón, el tifón estaba causando, además de lluvias torrenciales, vientos de hasta 252 kilómetros por hora en la mañana de este domingo. Japón celebra este domingo elecciones generales para renovar la cámara baja del parlamento. Se teme que estas adversas condiciones climatológicas puedan tener un impacto negativo en la participación, que en los comicios del 2014, ya que cayó al mínimo histórico del 52.6%. Ya ustedes saben, mirenlo ahí, miren, según dicen estas personas de meteorología, este tifón va a golpear fuertemente a Japón y esa masa que ustedes ven ahí de las nubes que cubre total y enteramente a Japón. Docomundo RD ha presentado Noticias Internacionales.